Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Mighty No. 9. Creo que este puede ser el último nivel, no estoy seguro, pero según mis cálculos sí. Vamos a buscar al Dr. Blackwell y ese fue el Dr. Sanda con Cal y el Dr. White con Beck fueron a destruir la fábrica que está teniendo problemas, está sacando puro robot defectuoso por culpa de Trinity y por culpa del... ¿cómo se llama? El rubio ese, el presidente de la compañía, se me olvidó el nombre, Sherry Dynamics, ¿no? Y descubrimos que el Dr. White era el hijo del Dr. Blackwell que... pero renegada a hacerlo, no le gustaba usar su pello. Algo así lo entendí. Creemos que Trinity se encuentra en el coliseo de combate absorbiendo a todos los robots. Increíble. Trinity dispone de tanto Cell ahora que se ha tragado el de todo el coliseo. No tenemos ningún dato de lo que ocurre dentro, Beck, pero tengo claro que todo es nuestra única esperanza. Al parecer sí es el final. Quiero buscar a Trinity, que era el prototipo de Dr. White y Blackwell. En el que se basaron para hacer a Beck. ¿Qué le hablas? El propio coliseo de combate ha sido absorbido. Uh, Trinity ha sobrepasado su visión original y está asimilando todo lo que hay a su alrededor. Abby, puede decirnos que se cuecen en el torno al condición. Seré sincero contigo, jefe. Menuda salida ahí afuera. Las que están atestadas de robots no sé qué. Entendido, vuelvo al ladrero para ahora. ¿Qué vamos a hacer, Will? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra única posibilidad de colarnos es colarnos desde arriba. Abby puede soltar a Beck sobre la zona. Vale, hagámoslo. Go, go, go. ¿Quieres mandar a Beck allí? ¿Solo? Cualquier otro robot sería asimilado por Trinity casi inmediato. Solo Beck comparte la habilidad de Trinity, es el único capaz de hacer esto. ¿Cómo será, Trinity? Tengo curiosidad. Beck, tú y Trinity tenéis los mismos poderes. Ella simplemente no sabe cómo usarlos. Debes enseñarlo contra la luz. Entendido, profesor. Lo haré. Solveré a Trinity. Sé que lo harás Beck. Lo sé. Ojalá sea una buena habilidad. Digna de hacer la pelea de finales. Tengo esperanzas de que será así. A mí se me olvida que puedo hacer un dash hacia abajo. No. Así. Casi me un colabo. Atención. Venga, a de atrasar un colisor. Las detección se llaman enemigas entrantes. ¿Cómo quieren que elea? La misión. Sí, se va antes de que lo pillen. Mueren de una. Eh... En las que no puedo cambiar. Ah, sí. Esta me sirve. Está jugando. ¡Oh! Disparan a nadie acá, chavos. Me pegaron, carlita. Le pegué en el lado de los monitos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Uh, uh. Ah, ya. Puedo bajar. Me asusté. Ay, llegué. Me tiré. ¡Ah, cara de palo! Está teniendo que ir creando un camino para mí. Se está invitando a Beck. Puede que llegue en la forma roja, pero... Yo no me espera nada. No hay ninguna otra forma de entrar. Así que... Sigue ese camino de momento. Quizás lleve no sé qué. Oye, no alcanzo a leer todo porque tengo que estar jugando. Momento así hecho de menos el diálogo que tanto criticaba de... de Mega Man X5 que te aparecía pero te ponía en pausa. ¿Se acuerdan? Y yo decía... No, que... Me deberían dejar todo el juego en pausa. ¿Se acuerdan? No. No lo he hecho. No. No. No lo he hecho a ti. Ah, que vuelven a aparecer. Está buena la canción, no es como relajar. Ya, a ver como hago esto. ¿Se lo puedo hacer como plataforma? Ah, claro. Ahí sí. Muy bien, muy bien. El problema es que me queda para cabida. Muy bien, muy bien. Uh, pensé que me iba a aplastar. ¡Solvi loco ese mono! Oh, que maldito. Ojalá esto sea como una especie de checkpoint, ¿o no? Hay monos allá, po. Voy a recatar un poquito. Ya. Ojalá esto. Ojalá loco es lo que se ha hecho. No. 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 No, no. No, no. 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 Ah, te voy a destruir en la hoja ya, ya entendí. Destruye uno y el otro lo solidifico. Moto, moto. Y ahora sí. Ahora podrían buscar la vida, no? ¿Qué llega? Ya ese se va a desaparecer. Así. ¡Andale! Ahí sí. ¡Ya, ya! Ah, pero ¿esto están volviendo? O solo que hay tres? Solo que hay tres. Ahí sí. Muy bien, muy bien. Eso pinta mal. Porque está acá cerca, Trinity. ¿Qué está hablando? ¿Cuántos robots? Ah, se olvidó Trinity. Programa... Voy a ir poniendo pausa. Trinity fue programada con una sola orden primaria. Crecer y evolucionar. Persiguiré cualquier camino que le permitiera asimilar más cells de forma incesante. No, caché que hijo. ¿Te refieres con tu siguiente modelo? Oh, no había visto el de foo. Con Beck. No, caché mucho que están hablando. Nice Clear, saqué, eh. Ojo ahí. El camino ha desaparecido. Trinity se está tomando el cero de absorber a Beck. Una que hay aquí podría significar una simulación instantánea. Tendré que usar el... El de... El de Abby. Abby, ven a mí. Ah, sí, sí. Tengo que usarlo. No, no, caché que podía seguir subiendo. Mientras lo uses, subo. Ah, no había cachado que... Mientras uso el... Oh, qué complicado. ¿O podrá ser con el dash? Me parece que puede ser con el dash, a ver. Ah, puede ser con el dash. Tengo que hacer por la forma. Ahí. Oh, qué matito el mono. Me dejó para la embarra. Vamos a romper el de abajo. Apareció el tiro. Puede que no se haga ese entonces. Por favor, vamos a hacerlo con este de acá. Ahí sí. Muy bien, muy bien. Ah, gana. Ahí viento en todos lados. ¿Qué hay acá arriba? Ejeme. No. Uy. Sube, sube, sube. Oh, pase Rápido Esta buena la tapa, esta difícil Tienes super buenos pulls Oh, llegué, llegué ¿Este es Trinity? ¿Eres Trinity? Al final todo se resuma a esto Dos de mis mejores creaciones están enfrentándose Bec, para la que me hiciste con los otros Mighty Numbers Salva a Trinity Sí, profesor Trinity, infinito Tiene un ojito al medio Ahí sí Ah, cuando esa chica Oh Ah, está complicada Cuando está full no la puedo pegar Espérase Ya, ya, ya Obviamente no voy a cerrar la primera El problema va a ser después con lo que vamos a ver Oh, qué loca Dame una vida No tengo lo... ¿Esto? Ah, cuando pierdo creo que se me acaban Ahí sí Ahí no Tengo que hacer ese, el GAS hacia abajo Oh, no alcancé Bueno, no se va a curar esa vida Ah, tiene que pasar para abajo A ver si Ah Es complicado la cuestión Ah, no Se alcanza a regenerar Ahora si por acá Se me olvida Ahí es salto corto y dash hacia abajo Vamos, sé que puedo memorizarlo Lo hice con Little Samson Little Samson tenía esa pelea así que Oh, tenía que calcular todos los movimientos Al principio no estoy mal haciendo el dash pero arriba A la vuelta sí Ahí sí Así tengo que hacerlo Ya se alcanza el antiguo en él Ah, no Ahora sí Muy bien, muy bien Fine play, mira Me felicitaron Me felicitaron Aquí no alcanza a pegar casi nada Y se le quita el tiro Se viene de ganar Sí Vamos Chelo Tú puedes Tú puedes Pa' cambiar, pa' cambiar Ya, le he empezado a pagar No ¿Cuántas veces? No Uh, me salvé Me salvé Una Uh Aquí es donde nada más la es que se apaga Ah, me equivoqué Vamos Vamos Ya no está Me pongo acá Ya Estoy de punto, estoy de punto Uy Casi, casi Toma Muerta Yo creo que esa napa es incerto Ay, ay, ay Ahora sí O Y estaba diciendo Ni siquiera tiene canción De jefe Atención Atención Estoy detectando un camino importante a la lectura de Trinity Parece estar afligida Así es Al igual que Beck ha servido aspecto de la Autonomous Numbers Ella está aprendiendo de Beck Está luchando contra lo que ha hecho O lo que hará después Como controla su poder Como controla su poder Puedes hacerlo Trinity Abre tu mente Muestra al mundo que los robots pueden evolucionar Todavía confía en Trinity Ya, muy bien Ya, muy bien, muy bien Puedo hacerlo Oh Me la embarré Eso no le hace daño Solamente arriba Es la vía cero Ay, ay Ok, 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 en medio Es la vía cero, maldición Ya Vuelvo Salto no Sí, le gané, le gané Salta Beck Ya le vino la otra fase ¿No la puedo adelantar? Ya, ya entendí un poco cómo era esta Si le pego a las partes de abajo Puedo hacer que baje Pero tengo que siempre estarle intentando pegar arriba Que es lo importante Abajo no le hago daño Seguiría muy bien Es que tengo que estarme alejando Bien, te pego una Arriba, tío Ahora la tira para acá Oh, qué complicado eso Ya, tengo que ponerme abajo entonces Ahora sí arriba Ahora sí arriba No, tengo que dejar que avance más No estoy haciendo mal Maldición Oh, que está difícil Ay, ay, ay Llegué para la embarra contra la Trinity Ahora sí Acá, sí Lo metí todo el tiro Ah, no Que se abrió el botón Acá, acá Ok, muy bien Ay, tengo que volver abajo ya Se me olvidó eso Ya, aquí Ahí en esa parte La parte Lo más clave es Que tengo que volver A la plataforma de abajo A ver si le pego Muy bien, muy bien Si lo hago así Logro hacerle Que baje hasta el fondo Y ahora bien, loco Ya, pero es que Esa parte del medio Es complicada Tengo que Saber bien Cuando irme al medio O sea, la plataforma de abajo Oh, casi, casi, casi Casi lo voy Ya, esto no está complicado Sí Ya, salí bien Bien De vida Así que Espero que esta sí sea la definitiva Aparte ya Descubrí un poco Como era la pelea Bien Bien, 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 bien Ah, me pego ahí Ah, el problema es que ahí Tengo que hacerle el golpe Un poco rozado Bueno, ahora se lo hago Ahora sí Toma Ya, un golpe Ya, un golpe Oh, me equivoqué Me equivoqué Ahora acá en medio Se acabó Ahí me equivoqué Cúrate Debe ser la misma Oh, se me fue Maldición Maldición Uy Me pegué Sí Me arriesgué Me arriesgué Me arriesgué Aquí Aquí ya no Ah, pero me pegó No No Me equivoqué Ahí Oh, están nueve Maldición Qué complicada No me quedará sanarme Dame algo Dame algo para sanarme Por favor Uh, lo esquivé Lo esquivé No sabía que podía esquivarlo No Me cago Lo hizo ahí Lo partía desde arriba Oh, ya Ya Llegué de nuevo A la parte final Lo que pasa es que Estaba grabando un poco Y estoy empezando A tener algunos problemas Con el Con el audio Ya que Con el calor El PC empieza a hacer más ruido Y se me escucha mucho El ruido del PC Pero yo creo que Tienen que dejarlo así Nomás Ya Y Ahí le explico Lo que aprendí Del jefe La parte que me costaba Cuando se venía en el medio Ya sé cómo hacerla Aquí tengo que pegarla al piso No No Aquí tengo que pagarla acá abajo. Después pasarme para acá. Porque cuando ya le bajo todo el tallo no puede disparar a más arriba. Así que eso es lo que tengo que hacer ahí. Le pegue, le pegue. Bien, la segunda. Bien, bien, le pegue. Ya, aquí. Entonces aquí me voy, no. Prefiero eso a que me pegue. Bien, bien, bien. Ah, ya, ya. Muy bien, muy bien. Bien, no alcance a pegar. Al medio. Ah, ya, esa técnica. Aquí tengo que empezar a esquivarlo. Aquí. Ah, como un mágico súper pequeño para esquivarlo. No lo puedo pegar ahí más encima. Bien, muy bien. Espero que no tengo la tercera fase, ¿no? Ya, un mágico. Qué más rique. Aquí me dormí un poco loco. Una mil le gano, creo. Maldición. La amarré, la amarré. Ah, no, no, no. ahi si ahora queda casi nada que? no le queda nada no si no le queda nada que esta pasando? me siento estafado ahi no oh que buena la perdida acaba con ellos como? como la acabo? ahi ya asusté super robot oh derroté a Dreamy ahi estamos esta era su forma que buena me costó caleta así la primera grabación fue de una hora porque fue donde más veces perdí porque donde llegué por primera vez y ahora me tomó 10 minutos ya que la segunda grabación verdadera forma? lo he logrado? quiero decir que lo has logrado Trinity lo hemos logrado un trabajo excelente Beck han superado todas mis expectativas oh que me costó el jefe buena la pelea final buena atención todos los celdas le han dejado de estar bajo el control de Trinity se están desestabilizando eso quiere decir que el lugar entero saben ir abajo la amenaza de la simulación han desaparecido a Mighty Numbers rescatado a Beck y a Trinity que ahora pueden entrar verdad? entendido jeje que buena oh me gustó el jefe final era difícil oh que bonito el dibujo eh eh quedo acá en el dibujo oh tiene como forma ah no 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 dice nada le quitan el casco o no o está mostrando cuando los estaba creando no? ah el coliseo ahora entendí si 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 ahora es que ellos luchaban en el coliseo salía atrás contra Beck ah creo que esta es la parte que como era esto? los créditos de de todo ahora no? como era la versión? oh saben que me gustó mucho el juego los niveles eran buenos, los jefes también los personajes que tenían 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 su frase era bacán Abby era chistoso la otra la la crío oh era era odiosa pero era era chistoso también todos los personajes tenían su gracia estaban bien bien hechos las armas también estaban buenas las transformaciones esas staff eh ya no creo que el juego es odiado injustamente la gente lo odia como por otras cosas más que el juego y y no se me da lota ver como algunas cuestiones le ponían notas de mediocre y yo no creo que sea un juego de mediocre lo encontré súper bueno los niveles finales también estaban bacanes el de de cal cuando se juegan en sigilo en modo sigilo también estaba muy bueno y el jefes final estaba bastante difícil me ha costado harto encontrarle el truquillo y así que ahora mando los saludos a la gente que estaba comentando a guillermo carnias a lucas a usario youtube a nepix a V intraceo que por fin logré que viera una serie entera a Dooms masters zx también a incaiss a Alan ahesh a Fabian monjes y a jorge d' 13 que estaba pidiendo saludos hace rata jajaja Quiero ver qué pasa acá Es que según tenía entendido, creo que en los créditos pusieron a los que... a los del keystarter, que fue un millón de gente un millón de personajes ¡Wah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pasador? Quiero saltar hasta la siguiente parte, Mighty... ¡Ah, ya! Ya, esto es la parte de los que tiene, por ejemplo Esto creo que era para... 900 de 1000 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, ahí viene el número 900 ¡Ah, ya, ya! Claro, eso es lo que decía yo de los... Ahora los voy a emitir a todos ¡Chau, gente! El final, el final, el final Ahí está el... Mighty recuperó el control cuando observó la empatía de Beck y su espíritu bondadoso Es decir, su corazón Mi nueva rutina de corazón sintético permite que los robots evolucionen desde un punto de vista ético Que adquieran un sentido de responsabilidad Espera y verás Esta revolución en la ciencia robótica El destino de todos los robots de la manía Bah, tuviste suerte Y solucionar tu propio sastre no te convierte en un visionario Además ¿Cómo podemos estar seguros? Compartiendo el error Depende de lo mismo Evolucionar por sí mismos Este corazón tuyo es innecesario Además es peligroso Yo sin estar convencido, Bill ¡Ah, me llamas así! Me llamo William White Te lo demostraré Te lo demostraré a ti y a cualquiera que me haya puesto en duda Que tenga la ventana abierta por el... que hace calor Entonces, sólo el tiempo dirá si ese Mighty No. 9 El tal Beck resulta ser una bendición o una maldición Te lo dicen Ay, lo que decía que entraron unos bichos cuando abrivan la cuestión Double a cabo a cometidas de jefe ¿Será con un boss rush o no? ¿Cometidas de jefe? Otro tiene entrenamiento de combate generada a partir delante de su anterior patailla el otro el juego tiene un dlc llamado rey creo que te da un nuevo personaje de una pequeña historia voy a ver si lo grabo ahora o en un tiempo más yo creo que en un tiempo más así que espero que les haya gustado el jueguito la serie y nos vemos en otra serie chao